No prometas que has de amarme, dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien que te extraño, soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos, quisiera que tú estés a mi lado Armándote, entre sábanas siento tu cuerpo, soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Armándote, yo no quiero pensar en mañana, soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Armándote, entre sábanas Es que has de amarme, dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien que te extraño, soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos, quisiera que tú estés a mi lado Armándote, entre sábanas siento tu cuerpo, soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Armándote, yo no quiero pensar en mañana, soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Armándote, yo no quiero pensar en mañana, soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Armándote, yo no quiero pensar en mañana, soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Armándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Armándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Armándote, me despierto a tu lado y te quiero amar